Buenos días chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidas a la casa, bienvenidas a otro vlog más. Hoy estamos a jueves 11 de noviembre, siempre me equivoco de la fecha, por eso tengo que verificar bien, porque si no se las doy mal. Nosotros estamos muy bien, miren, ya tengo mi chamarrita, me miro así bien, este, pachoncita. Ya me voy a dejar a la flaca a la escuela, de hecho ya vamos tarde, ya son a las 7.39. Estoy haciendo un poquito de tiempo, porque siempre el bus pasa y se para con una cuadra más, y ahí nos atoramos en el tráfico, entonces estamos haciendo tiempo, pero ya nos vamos. Y también está cayendo la lluvia, por cierto se escucha, este, nada más quería pasar a saludarlas ahorita temprano, porque si no paso a saludarlas temprano, luego me agarra la tarde y luego no me alcanzo a saludar. Hoy les quiero platicar lo que está pasando con el baño, por cierto, ahorita se los voy a platicar, pero gracias a Dios, este, pues ya vamos a continuar. Por mientras ya nos vamos a dejar a la flaca, ¿verdad flaca? Vamos, la flaca ya me está esperando, es que vámonos. Y de ratito sigo platicando con ustedes, nada más quería saludarlas. Y ahorita, pues ya me voy a dejar a la flaca, así que vámonos para afuera, porque ya está la lluvia, está lloviendo, por cierto, vámonos flaca. Mira cómo gritan, están oyendo las muchachas. Cuidado, cuidado, cuidado. Miren chicas, está cayendo la lluvia, ya me voy a dejar a la flaca, a ver si no me mojo. Voy a apagar la cámara, porque si no se va a mojar. ¡Gracias! chicas por aquí ando ya regresé de llevar a la flaca a la escuela ya puse a hervir agua herví bastante casi lo llené porque quiero que me alcance para todo el día son a las 8 40 por cierto mire entonces temprano pero ya me voy a preparar mi desayuno para que me alcance para hoy y también para mañana temprano porque el día está con lluvia y fresco frío entonces quiere decir que voy a estar tomando té todo el día por este lado ya tengo mi taza este es la única taza que saque desde ese día que hice el vídeo y miren no hay nada por ahí unos trastes sucios que acabo de tumbar en la comida para comenzar a lavarlo de este lado no hay nada compré estos vasitos en agua alma para estar tomando agua mi vitamina que me la acabo de tomar esta vitamina lo acabo de comenzar y la verdad que me gusta por cierto a pablo se lo olvidó su té me manda un mensaje que un ratito va a pasar porque creo que va a tener juntas son a las 8 40 a las 9 termina y ahorita les voy a estar platicando qué pasó con el baño o qué por qué la caja está aquí abierta hay chicas ahorita les voy a platicar no más déjenme tomar mi desayuno y prepararle su desayuno a la bebé quieres comer bebé quieres comer así es como está la sala totalmente vacía ya vamos avanzando bastante con ya recogimos toda la decoración de otoño nada más nos queda la calabaza y las cajas de navidad este teníamos mucho trabajo por ese motivo no les he hecho blog y dije hoy si les voy a hacer blog porque las extraño me estaba dando es nada a verla temprano entonces me voy a preparar miren la cocina está totalmente vacía nada más este deje creo que las calabacitas que están en la estufa de este lado esa calabaza el pavito y el jarroncito ya todo está vacío todo está vacío todo está vacío ya no hay nada porque la verdad que miren por ese motivo que lo recogí porque así va hasta el tiempo entonces para estar entrando y saliendo con las basquetas está bien peligroso estuvo cayendo agua nieve y las escaleras están bien resbalosas todavía no he comprado sal entonces por ese motivo es que avance y gracias a dios avance con tiempo avance con tiempo metí esto me faltan todavía otras cuatro más pero espero que pablo me pueda ayudar entonces déjeme preparar aquí el desayuno y voy a aprender el comand me voy a tostar un pancito déjeme ver qué encuentro por aquí creo que me voy a hacer miren por este lado tengo ya pollo ya listo siempre avanzo con tiempo porque con eso quedando siempre a las vueltas me voy a hacer creo que pollito con espinacas este pollito ay dios mío huevo con espinacas no les digo huevo con espinaca y un pancito de estos miren estos pancitos me gustan no voy a comerme uno ya saben que yo no estoy a dieta entonces califico para un pan me gusta este pancito y con unos huevitos con espinacas y eso es todo la flaca dejó la mitad de su burrito quesadilla y que no se lo comió que más comeré no voy a agarrar otro huevo ya se me llenó compré un cono de huevo grande hoy es chicas por cierto ustedes déjenme comentarios este o nada más es en el estado de wisconsin que se están como agotando las cosas déjenme a ver si puedo platicarles de frente se están acabando los productos en la tienda yo fui a comprar mi comida el martes miércoles creo que fue fue el martes que fui no había huevos en la tienda no había carne no había tortillas no había pan no había como chips no sé qué está pasando que si se está acabando o ese día que fui pero yo fui martes como más o menos a las 12 porque terminé de ponerle voz al vídeo que les puse como a la una entre las dos entonces no entendí pero he mirado que últimamente comenten muchas personas que se está acabando la comida no sé pero déjenme me apuro a comer a preparar mi comida a ver si no sé díganme ustedes en los comentarios o nada más tal vez fue un día que no pusieron mucha comida algo así estoy cociendo un pedazo de pollo a vela ya comenzó a hervir mi té mi agua para mi té me gusta estos panes esta viene bien sellado no sé por qué pero me gusta comerme un pancito de estos yo hacía mucho que no como varias semanas que no voy a comprar otro mi tijera no sé en dónde a ver por acá está a mí se me hace que la usaron me gusta la tijera porque es más práctica que esto es chido ya están mis huevitos con espinaca tengo salsita y yo te lo voy a poner tanto queso y eso lo que voy a asayunar ya son 10 para las 9 me voy a apurar porque quiero salir a la tienda pero no sé todavía en esto ando porque está cayendo la lluvia y el viento y soy bien miedosa para manejar en el frío y con así con él con él con ese tipo de clima verdad soy bien miedosa entonces no sepa vamos a pasar ahorita y me voy a decirle que me lleve te voy a dejar y para que regreso al rato para recoger la flaca ahí está bien caliente no quiero quemar está caliente le voy a poner hielo pero le había puesto hielo primero y después el agua caliente verdad déjenme traer mi té y costar mi pan chicas ya estoy por acá con ustedes ya me di una arregladita bien rápida me ando acomodando una coleta así bien rapidita y miren hoy me quedó como muy estirada bueno nada más les quería platicar acerca lo del baño que estaba pasando con el baño este la verdad que creo que si recuerden que yo les compartí una historia es por mi instagram principal de que ya habíamos comenzado a arreglar el baño bueno eso fue el sábado supuestamente pablo me había comentado que a trabajar el sábado y el domingo porque esta semana creo que ayer fuimos a terminar un trabajo que él tenía pendiente entonces para el martes yo lo termino el lunes ya lo terminó iba a trabajar sábado y domingo y lunes entonces supuestamente así lo hemos planeado pero ustedes recuerden que llevábamos como tres semanas con el vanitis en esa parte de ahí y no lo habíamos abierto por qué motivo porque yo le dije a pablo que no lo abriera me dice lo voy a abrir para revisar y le dije no no lo abre luego hasta cuando lo vamos a ocupar leo para que lo abre y me dice o está bien y me hizo caso bueno resulta que él empezó el sábado bien temprano fuimos al gimnasio regresamos hicimos todo desayunamos y él comenzó como más o menos a las nueve de la mañana trabajar todo el día sábado no lo abrió hasta el domingo chicas cuando ya era hora de este y él ya había puesto la taza él ya había fuimos por de hecho paramos y fuimos a la menor por la taza regresamos puso la taza bueno puso el piso y todo ya cuando le tocaba de instalar el vanitis lo abrió y qué creen chicas venía quebrado venía quebrado lo que es todo lo que es el lavamano este y parte del marmo o sea casi todo venía partido partido hecho cuatro pedazos la verdad que me apendejé ahora sí perdón la palabra o me atonté no les grabé no les hice una foto pero pablo se hizo creo que cuatro fotos si puedo por aquí les dejo una foto si yo puedo transferir esa foto a la computadora este bueno él hizo las fotos se fue rápido a la menor porque teníamos mucho miedo de que no nos los cambiara porque la verdad que pues costó caro costó arriba de mil dólares entonces si no nos cambian este el vanitis qué va a pasar porque ya unas semanas con nosotros y por qué van a decir porque hasta ahora vinieron bueno entonces ya fue pablo y se me voy se fue rápido yo andaba allá afuera este recogiendo la decoración de otoño andaba mirando las plantas bueno o sea me atonté no vine a tomarle foto ni a grabarle pero resulta que sí gracias a dios se lo cambiaron este por ese motivo que ahorita está este vanity aquí ese mismo día ordenamos el otro y supuestamente fue el domingo y lunes martes y le dijeron que iba a llegar hoy jueves pero no gracias a dios ayer le enviaron el correo y le dijeron sabes que martínez ya está tu tu vanity ya está tu caja ven a recogerlo y por ese motivo tiene la cinta azul porque ayer antes de subirlo a la camioneta él lo abrió porque dice que le comentaron que tal vez nosotros lo golpeamos no nosotros lo bajamos con mucho cuidado y él él se dio cuenta que dice que el ford y cuando lo subió creo que lo movieron lo azotaron no sé de qué manera lo trajeron porque se fue pedido especial y entonces ayer cuando él llegamos luego él abrió la caja y lo revisó lo bueno que el vecino de aquel lado nos vino a ayudar ayer a meterlo y el otro el domingo nos ayudó el otro vecino de la otra cuadra a subirlo bueno chiste que hemos batallado bastante con este mueble ahorita se los voy a voltear la cámara para que vean por ese motivo es que este mueble está aquí porque eso fue lo que pasó se paró todo pero gracias a dios creo que hoy pablo va a comenzar por eso quiero regresar un poquito temprano me voy a buscar unas cuantas esferas que me hacen falta y otros cuantos detallitos para poner el árbol entonces por ese motivo es que yo supuestamente tenía planeado ponerles ese vídeo el miércoles y resultó que todo se paró entonces lo bueno que yo tenía ya vídeos grabados tomas grabadas de que había ido a la tienda y dije tal vez lo comparte tal vez no lo comparte porque esos vídeos casi no tienen vista entonces dije no lo voy a compartir pero dije no mejor se los voy a poner a mis chicas a las que siempre están pendientes de mis vídeos yo sé que ya les va a gustar tal vez unas mil dos mil personitas lo van a mirar y pues sí chicas eso fue el motivo de que se paró toda la construcción del baño pero pues gracias a dios nos lo cambiaron nos aceptaron este la devolución si no imagínense cuánto dinero nos a perder porque la verdad que no fue nuestra culpa nosotros no lo azotamos así llegó el único el error de nosotros fue no abrir la caja luego y revisarlo ese fue el error de nosotros pues miren chicas es el mismo mueble simplemente nada más lo cambiamos como les comento porque venía quebrado ya pablo lo abrió por eso le puso te azul porque lo revisó ayer antes de que el muchacho lo subiera con el forkl y cuando ya estaba en la camioneta lo volvió a revisar y dice no ahora si está bien nos vamos a ir bien despacio nos venimos con cuidado lo bajamos gracias a dios que el vecino del frente nos ayudó a bajarlo lo metimos y pues ahorita si ya hoy pablo va a comenzar ya a trabajar primeramente dios termine el sábado el domingo porque ahorita va a ser en la tarde y de ahí va a ser hasta el sábado todo el día va a pintar y toda falta otros detallitos que le va a hacer entonces dice que que pues primeramente dios para el lunes este pues ya les pueda compartir el vídeo o para el miércoles ay pero la verdad que no sé por qué nos pasó eso tal vez no sé cómo les digo me pasan cosas y en vez uno planea y siempre les comento dios dispone y ahorita pues ya nos vamos a la tienda porque ya es tarde miren la sala está bien vacía no está nadie por ahí están todas las tablitas y los fierritos que le quitamos la cortina que ya la lavé el baño está totalmente pues a mitad estamos compartiendo el baño con las niñas entonces por ese motivo un poquito como estresante también y pues ya vámonos ya tengo mi chaqueta por este lado y mi bolsa chicas ya andamos en la tienda por cierto ya ni tan siquiera les prendí la cámara cuando venían el camino que venían la plática en el teléfono y también venía la lluvia miren les quiero mostrar este árbol me gustó pero miren el precio 200 dólares vine a agarrar unas cositas que me hacían falta y pues también a mostrarles ustedes acá en el canal del blog porque yo sé que ya miraron este el vídeo que puse creo que ayer si este que fuimos a la hongot y al atari ahorita venimos a la hobby lobby ando mirando por aquí que hay de muchos colores espera miren está bien bonito venimos a distraernos porque en la casa puro limpiar lavar trastes cocinar limpiar miro un ratito buscar este unas cositas a ver qué me llevo no voy a llevar tantas cosas pero aprovechando que venía un mandado de pablo pues aproveche a meterme la hobby lobby estas están muy bonitas estas creo que me gustan miren también bonita verdad déjenme ver cuánto cuesta también es también hoy presa también pesadas estas también pesadas las de pluma y qué bonito esas son pero están bien pesadas me gustan no le pongo casi muchas decoraciones de estas al árbol pero se miran bonito miren santa qué bonita decoración demasiado esperas pero siempre están poniendo miren este árbol también está bien bonito apenas los han puesto por otra vez que les grabé creo que no habían puesto toda esta hilera de árbol miren qué preciosa está paquete de espera por 30 dólares pero obvio que está a 15 chicas nos venimos a la tienda de maico creo que mi cámara está como de lado este ay disculpen ahorita lo voy a comprar vamos a ver qué miramos allá nada más agarré un cuadro ya ni se los pude mostrar oh my god pero hay bastante gente hay demasiada gente espero que aquí no haya tanto hay ni aquí en mi carro déjenme ver si aquí no vaya a ver qué es lo que encuentro porque me agarraron un carrito muchachos venía hablando con pablo y luego pablo que me marca cuando vengo de compras y le digo y le digo que estoy ocupada y me dice que estás haciendo si pensé que estaba en la casa le dije no me vine a madison y si ya andas en madison dicen hombre nada más tú eres me respetas la lluvia le digo no déjenme ir en como que se mira vacío y me acomodar la cámara está como de lado miren chicas yo no sé si esta tienda está vacía pero todos los contenedores no tiene nada o no han colocado también en la parte de aquel lado no han puesto nada no puedo creer ay siempre vengo con mala suerte miren estos pinitos están bonitos miren todo está vacío me gustan miren todo está vacío totalmente vacío también a este lado los castilleros chicas ya andamos acá en la cocinada por cierto estoy haciendo un arroz llegué desde hace un buen rato bueno desde las 3 no como las 2 y media creo llegué de la calle que ni tan siquiera les mostré fui por la placa y me puse a lavar los trastes y me puse a hacer unas alitas de pollo miren las estoy volteando porque ya se me estaban quemando por estar aquí revisando el arroz al mismo tiempo entonces ok déjenme ponerlas por aquí voy a hacer también le puse como una pechuga de pollo le voy a poner una salsa de de tomate asado con cebolla y un poco de chipotle a ver si encuentro chipotle llevaron a Abel al baño ya saben que ya es tarde ya son a las 4.15 y tengo demasiado hambre se mira bien doradito y de este lado mi arroz a ver si no se me queme déjenme agarrar la otra cuchara una cuchara para el arroz y una cuchara para el pollo déjenme agarrar una taza de agua voy a poner el arroz creo que ya está doradito mi cuchara ya toda quemada siempre se me anda quemando las cucharas porque se lo dejo acá en la huella y por aquel lado ya están los tomatitos asados para bajarle al pollito ya está la cena chicas por aquí les voy a mostrar mi arroz que quedó bien rico bien poquito hice Pau la Pau acaba de llegar de trabajar y el pollito miren el pollito bien picoso le puse chipotle y por ahí están calentando ¿qué está calentando amor? ah un pedazo de pizza por lo que está calentando la pizza vamos a comer provecho la mesa vacía no tenemos decoración vamos a comer con chip tenemos una bolsita de chips de cortela no tenemos nada de decoración creo que nos vamos a quedar así todo este tiempo no vamos a poner nada ¿esto para qué es? lo lavé y se queda guárdalo creo que ya no Pablo le puse a pizza vamos a comer chicas aprovecho por ahí están muebles estorbando chicas paso a despedirme de ustedes por cierto ya terminamos de cenar ya limpiamos la cocina ya nos vamos a dormir me estaba acomodando el chongo porque se me miraba muy fuerte pero lo tenía así suelto y temprano como que me lo planché a la mitad y se miraba así bien esponjoso bien como espantado hice un chongo bien arriba ya me fui a limpiar la cara ya nos vamos a dormir de hecho me voy a ir a editar me voy a despedir de ustedes por cierto gracias por todos sus mensajitos que me dejaron el cumpleaños de la PAO gracias estoy muy agradecida con ustedes también se los dije antemano a empezar el vlog que les puse este que les platico mañana es viernes no sé qué vamos a hacer bueno muchas cosas si puedo les hago vlog mañana y tal vez lo uno con este porque hoy ni tan siquiera les grabé mucho andaba en la tienda y ya ni les pude mostrar creo que después de ahí fui al arroz o a la march o no no recuerdo creo que a otras dos tiendas y de ahí ya luego me vine así ya no les pude mostrar pero hoy les hice un poquito de vlog les estuve mostrando lo que estuvimos haciendo bueno lo que estuve haciendo yo porque ya saben que estoy sola ya en la tarde llegan las niñas pero ya ellas también se ocupan este me despido de ustedes que tengan un buen fin de semana y primeramente Dios los miro el lunes para que tengan un buen inicio de semana ¡Gracias!